No, permanentemente, esto es también no bajar los brazos, ¿no? Nunca. Sí, bueno, vamos a estar presentando un nuevo material, Nuevo Hermanos, un disco que está grabado con producción artística de Oscar Mediavilla, Media Music, también con Pelo Music, y bueno, vamos a estar, la verdad que ha sido una linda fiesta con invitados, va a venir Daniel Raffo, van a estar los chicos también teloneando, los chicos de Verdugo Blues, una banda que conocemos también, que la viene batallando hace rato, y la verdad que bueno, esperemos que sea una verdadera fiesta, porque es un cierre de año lindo, un año con mucho laburo, con un disco también que es próximo a salir quizá con temas en vivo, y mucho laburo, gracias a Dios, bien. La pregunta que se hace mucho es la gente, nosotros en particular, cuando hablamos con bandas que tienen material nuevo, es si todavía van a seguir apostando al formato, al menos CD. Sí. Sí, sí, es una tradición también en la banda, ¿no? Sí, si bien los discos ahora, viste, como salen, sale uno, un tema, y ya salió el disco, sale otro tema, lo van tirando de a poco, pero el CD es como la tarjeta del médico, la tarjetita la tenés que tener para entregar, es una carta de presentación importante, incluso ahora se está recurriendo mucho también al formato vinilo, que volvés al arte de etapa importante, donde podés explayarte un poco más. Exactamente, te acompaña un poco el concepto de las canciones, como una imagen, una frase, es una manera también de arte un poco más global. Hagamos un poquito de historia, Walter. Sí. Contame, más o menos, ya cuántos años llega, yo tengo por aquí una grilla, una casetilla, pero también está bueno a veces conversarlo con los protagonistas, contanos un poquito de la historia, cómo nace el proyecto Vieja Ruta, y allá arrancamos en el año 91, en unas vacaciones que nos fuimos con amigos, con los chicos de la banda, y se nos dio la idea de formar la banda, y quedó, y de ahí arrancamos, no paramos más, ensayando primero lo de mi vieja, en la terraza, después sala, y arrancamos como quinteto, de luz tradicional, y después fuimos sumando piano, sumando teclado, y que también eso nos permitió salir un poco del formato de luz tradicional de Chicago, y pasar a un poco, un poco todo lo que es la amalgama de la música negra, y un poco más por la gama del soul, la gama del funk. A su rato hablábamos aquí con Cristina Dal, que nos vino a visitar, y bueno, hablábamos justamente que son, bueno, de algunas formas son coetáneos, son de la época, y en esa época también los noventa, el comienzo de los noventa, donde estalla el luz en Argentina, donde empiezan a aparecer un montón de bandas, y uno piensa, Durano de Gara, bueno, vos nombraste recién a Daniel Raffo, con su King Size, ya legendario también, los Yaria Brothers, Durano de Gara, dije recién, los Deita Blue, la petrolera, bueno, la propia Mississippi, ustedes. Rompeluz estaba también, ¿no? Hacíamos fechas, parte de esa generación, ¿no? Hacíamos, me acuerdo que tocábamos sábados con King Size, y Daniel, la vieja ruta, y Rompeluz, con Carlitos Bada, y el subsuelo estaba lleno, explotaba, ahí en el subsuelo de la calle, ahí en Bartolomé, y Triparra, y a la vuelta de Oliverio, claro, y estallaba, y tocaban antes, había zapadas, había jazz, me acuerdo, que tocaba Salinas, Luis Salinas, tocaba, tocaba, el saxofonista de Alex Batista, y después había zapadas de blues, me acuerdo, y abríamos nosotros, abrían los chicos, era una fiesta. Y uno pensaba que hasta ahí, quizá el blues era patrimonio, bueno, de Manal, quizá en los comienzos, después Memphis, hasta ahí nomás, después, mire esta explosión que estamos hablando ahora, de tantísimas bandas. Sí, se dio, en esos años, se dio una cosa particular, con el tema, también, el auge del blues, de un disco que sacó, Eric Clapton, de la muerte de Steve Ray Bogan, claro, tal cual, tal cual, y se dieron un montón, que saca Jurniman, ¿no? saca Eric Clapton, por esa época también, Jurniman, acá traducido como jornalero, y se dieron un montón de cosas, que cada tanto, el blues se pone de moda, y viene Billie King a la Argentina, que es la segunda vez, que viene Billie King a la Argentina, que fui a sacar la entrada, me acuerdo, para todos los chicos de la banda, me quedé dormido, en una parte, me desperté todo quemado, el sol me estaba matando, me quedé dormido en la puerta, y tocó Durasna de Gala, con Botafogo, y fue una fiesta, era increíble, escuchar, una banda argentina, sonar a ese nivel, y después, verlo tocar a Billie King, fueron, cuando subió Billie King, tocó dos notas, y levantó la guitarra, fueron cinco temas llorando, no lo podía creer, lo que escuchaba, que increíble, no me pase eso, que lo que generan los artistas, que bueno, que aparte son tan importantes, me imagino, para vos, para la banda, digo, porque son como faros, no hay, que decías vos, que el tipo vaya a ir a verlo, nada, y hace dos acordes, es increíble, y después también, lo más increíble, fue también muchos años, más acá, tocar en el Blues Special, de la mano de Adrián Flores, y poder telonear, a tipos como, como, John Breimer, encontrarnos, en un escenario, con Kenny Neal, y darte cuenta, que son tipos, recontra humildes, ¿entendés? Está un tipo, vas a pedir una cerveza al lado, lo mirás, y es, el hermano de Kenny Neal, no él ni el bajista, y darle un CD, decirle, mirá, yo tengo una banda, tomá, mirá el CD, ponérselo en la cintura, gracias, a sacarse una foto, y ser gente humilde, ser gente que no se la cree, que no está, a un nivel, superlativo, es igual que vos, pero hace música. Claro.